La ansiedad, en el día de hoy no soy feliz Aunque tengo tranquila mi confianza De que pura de ello he tomado por ti Como oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu depurso Eres el amor de sueños del mundo El más triste recuerdo Como quisieras Como quisieras Que pura de ello he tomado por ti Cerrado nunca, mientras mi amor